Este domingo a las 11 de la mañana, el puerto recibe al campeón nacional en la olla mágica. 5.000 colones sol, 6.000 colones sombra. Entradas a la venta solamente el día del partido en las boleterías del estadio, ubicadas en sombra y sol sur. Porteños, el Lito Pérez es nuestra fortaleza. Juntos, hagamos que se sienta la olla.